Playa de Bolonia en Tarifa. Aguas turquesas, una gigantesca duna rodeada de pinos, piscinas naturales y una antigua ciudad romana la hacen un sitio único e inigualable. Pero hay más. ¿Sabéis que aquí tenemos una empresa familiar que transporta y lleva la esencia y el nombre de Bolonia por todo el mundo? Algas de Bolonia. ¡Vamos a conocerla! Hola, soy María José Llanos y soy la encargada de jabones y cosmética natural. Hola, soy Félix Toro y soy el encargado de chapas y averos personalizados y la parte textil personalizable. Y ambos formamos Algas de Bolonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!